Y bueno, vamos con nuestra siguiente invitada, nuestra compañera y amiga, maestra en ciencias actuariales, asesora financiera y de seguros, Patricia Cantolara. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Ya les escuché varias entrevistas muy interesantes. Ay, muchas gracias por escuchar. Oye, Patti, te queríamos preguntar, hay 50 millones de personas en este sacrosanto país que ya no tienen seguro, no tienen los servicios médicos de Dinamarca que algunos tienen la suerte de tener. La verdad es que para los que pueden, porque no es fácil, lo único que te queda para no tener que sufrir verdaderamente en caso de necesidad es pagar un seguro. Hay quienes pueden, hay quienes no, pero hay muchas maneras de comprar seguros y hay muchas maneras de, por ejemplo, a mi edad, un seguro ya resulta carísimo, pero hay maneras de ir controlando el precio que pagamos por el seguro dependiendo de cuánto estamos dispuestos a pagar. Hay una cosa que se llama coaseguro y hay otra cosa que se llama deducible. Es correcto. Para que nos explicaras qué significa el deducible y el coaseguro y nos ayudas a tomar mejores decisiones. Con muchísimo gusto. Pues buenos días a los que nos escuchan. El tema que estamos platicando es el seguro de gastos médicos mayores. Puede ser ese, sí. También aseguramos los coches, por ejemplo. Bueno, claro, también en los autos funciona el mismo tema. Y el tema viene así. Cuando me pasa un siniestro, un evento en donde ya voy a tener que usar mi póliza, el cliente paga los primeros gastos del siniestro hasta un cierto monto y la aseguradora viene pagando todo lo demás. Este trasfondo es para que uno nunca quede como barrida sus finanzas. O sea, ante X o Y evento, no importa qué tan catastrófico monetariamente es, mis finanzas no se barran. Yo voy a pagar hasta un monto, inclusive existe un tope. Entonces, lo que yo pago yo siempre sé que lo puedo pagar, aunque yo dé un tarjetazo o lo que quiera, pero todo lo demás la aseguradora. ¿Ese es el deducible? Hay dos conceptos. Uno es un monto fijo y el otro es un porcentaje. El deducible es el monto fijo. Va cambiando según la póliza. O sea, cada quien puede escoger este deducible. Ok, yo puedo tener un seguro médico por un millón de pesos y un deducible, voy a exagerar, de 10 mil pesos. Eso significa que si me pasa algo, yo voy a pagar, pase lo que pase, si está por arriba de eso, 10 mil pesos. Es correcto. O sea, si se me rompió una muela, probablemente no valga la pena activar el seguro porque me va a salir más caro. Es decir, yo por la muela podría pagar 4 mil y no los 10 mil que tendré que pagar si pago el seguro. Es correcto. Entonces, voy a decir rápido cosas. Un seguro de gastos médicos, por ejemplo, nada más porque mencionaste el millón de pesos. Un millón de pesos no es nada hoy en día. No, nada. O sea, porque en una operación, un algo que sale más, te gastas un montón de más. Entonces, una cobertura buena es hasta 130, 140, 150 millones de pesos. Madre mía. O sea, que el millón se está quedando corto. O sea, el millón y medio de pesos. El millón y medio, bueno, es que yo. ¿Cien? ¿Millones? Cien millones. Bueno, eso está bien, eso está bien. Digo, son los temas catastróficos poco probables que pasen ya con estos montos, pero yo sí les puedo decir que manejo temas de 3, 5, 15, 20, 30 millones, mucho más frecuente de lo que uno creería. Pero entonces, imagínate, yo no me desfalco, yo tengo un deducible, vamos a decir, de 30 mil pesos. Entonces, me pasa algo, no importa que fue de 10 millones de pesos, yo voy a pagar esos 30 mil de mi deducible, más el 10% de lo que fue la cuenta. Ahora, aguas, ese, como está en porcentaje, es un arma de doble filo. Si la cuenta fue de 150 mil pesos, ese es el coaseguro. Entonces, puede ir variando de 10, 15, 20, 30, 35%. Hay que poner la atención a lo del coaseguro. Mi consejo, claro, como un porcentaje puede irse para arriba muy fácilmente, es siempre mantengan el porcentaje en 10, en lo más bajito, o en coches en 5%, en lo más bajito. Porque si es un tema de 200 mil pesos, 10 es el mínimo en gastos médicos. Entonces, dices, oye, con ese porcentaje, dices, si es algo que yo puedo sacar adelante a través de una tarjeta de débito, de crédito, un préstamo, sale, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es un tema mayor? Dices, chispas, oye, imagínate que estoy ante un evento de 3 millones de pesos y tengo que pagar un monto fijo y luego un porcentaje. Y ese porcentaje de 10% en 3 millones son 300 mil pesos. Y dices, chispas, tengo gasto médico, estoy pagando y al final voy a pagar eso. Pues no, el gasto médico ya prevé esto y lo topa. Entonces, dependiendo el tipo de plan, la aseguradora y demás, pero casi siempre los topes van como en 70, 80 mil pesos. Pero eso es importantísimo saberlo. Eso es importante porque también me da la tranquilidad de que, oye, ante un evento muy fuerte yo estoy topado 80 mil pesos, que como quiera salen de alguna u otra manera. Pero no es, oye, para hoy échate 3 millones de pesos. No, no, no. Ahora, consejos. Cuando uno es joven, pues el gasto médico no sale tan caro. El trasfondo es que probabilísticamente que yo me enferme fuerte o crónico degenerativo no es tanto, ¿no? Vamos creciendo y cada año nos volvemos más achacosos, etc. Entonces, va subiendo el precio. A ciertas edades ya dices, uy, ya está fuerte. ¿Qué es lo que tengo que tener en mente? Primero, saber que mi gasto médico va a subir de precio todos los años, aproximadamente un 10, 11%. Entonces, yo ya lo voy a, o sea, sí, pero yo ya lo sé. Entonces, me tengo que ir preparando. Porque antes, cuando yo era joven, subía cada cinco años. Entonces, tú llegabas a los 25 y venía un incremento. Luego llegabas a los 30 y venía otro incremento. ¿Por qué cada año? Porque te empiezas, bueno, la inflación supongo. Son varias cosas. La primera es la inflación hospitalaria. ¿Qué? La inflación hospitalaria va mucho más alto que la inflación del país. Fíjate que un contexto rápido. Los médicos, los hospitales, no necesariamente tienen, como en otras especialidades, alguien que les regule. Oye, si tengo cinco cardiólogos y van a efectuar la misma operación, todos tienen que cobrar tanto, ¿no? O sea, puede, cada quien se evalúa y dice el costo. Yo cuesto más que el otro cardiólogo. Claro, y puede haber uno que diga que yo cobro por esto 3 millones de pesos y el otro cobra 20 mil, ¿no? O sea, no hay eso. Entonces, pues viene habiendo como este juego entre oferta y demanda, tabuladores razonables para no salirte del mercado y demás. Entonces, pues así va subiendo la inflación hospitalaria, los doctores. Entonces, las aseguradoras, todas lo que hacen es tener acuerdos con ellos para ir como metiendo el precio a un tabulador, ¿no? Una vez que ya esté en ese tabulador, ya puede entonces al cliente, la aseguradora, mantenerle un precio o irle subiendo según le van jalando. Ese es como el papel, ¿no? El intermediario que va viendo estos costos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer si ya estoy en una edad más cara, en un gasto médico, ya digo, chispa, se me está saliendo el presupuesto y va a seguir aumentando? Bueno, pues ese deducible tú le vas aumentando. El deducible, según la aseguradora, puede empezar desde montos, vamos a decir 10, 15 o 20, y va subiendo, vamos a inventar como de 5 en 5 para generalizar a todas las aseguradoras. Entonces, vamos a decir, hay un deducible 15, 20, 25, 30, 35, y hay deducibles hasta de 90 mil pesos. Ahora, lo que hay que entender es qué significa. Si yo agarro un deducible de 90 mil pesos, quiere decir que nada que cueste menos me va a cubrir. Exacto. Un apendicitis, una vesícula. O sea, sí te lo podría cubrir el seguro, pero te va a salir más caro que no activar tu seguro. Pero vamos, imagina que, oye, yo me paso una operación que fueron 60 mil pesos, pero agarré el deducible más alto, el de 90. Está dentro de mi cancha, yo lo pago. Si paso ese deducible, ahora sí, yo pago el deducible. 90 mil. Más el 10%. Es decir, si la operación y todo, el hospital, todo costó 100 mil, tú vas a pagar 90 mil y el seguro va a pagar 10 mil. Aunque es francamente, y déjenme decirle, que hoy en día, entras al hospital, respiras, y ya estás por encima de esos montos. No, no, lo digo como ejemplo para entenderlo, ¿no? Es correcto. O sea, hay momentos en los que tú vas a pagar gran parte y el seguro te va a pagar un poquito, pero a partir de ahí te ahorras algo. El me oye es este. Si yo le digo a la aseguradora, oye, yo soy Paty, si me pasa algo, yo quiero no pagar casi nada. Voy a agarrar el deducible más chiquito, tú págame todo. Me va a decir, correcto, Paty, te cuesta tanto. Y le digo, a ver, espérate, espérate. Si me pasa algo, yo puedo reaccionar con un poco más. Voy a subir el deducible. Ah, Paty, estamos compartiendo el riesgo. Tú también vas a pagar, yo también voy a pagar. Entonces, te cuesta menos, ¿no? Entonces, la moraleja es a mayor deducible, menor precio. Y el deducible más chiquito. A menor mensualidad o anualidad, dependiendo de cómo lo pague. Exacto. Pero aquí lo irónico de esto es que conforme te vas haciendo viejo y el seguro va saliendo más caro y tú empiezas a subir tu deducible más, y es cuando más probablemente te vas a acabar enfermando. Pero, no, 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 no está tan irónico. Fíjate que yo tengo muchas personas con edades, pues, ya mayores, mucho mayores que tú. Son de las pocas veces que voy a escuchar esto. A mi edad eres considerado joven solo si te mueres. En el gasto médico todavía eres considerado joven. Todavía. Sí. ¿Y si te mueres? ¿Cuándo ya no? A mi edad ya no eres tú. La edad máxima para entrar a un gasto médico es 64 años, 364 días. Un día antes de que. Si ya lo tienes, puedes seguir asegurado toda la vida. Pero para entrar como nuevo, ese es el último momento. Ahora, ¿qué pasa? Con muchas personas que me dicen, chispas, no tengo el capital, ya es algo caro, pero de verdad soy una persona que me preocupa este tema. Entonces, con el deducible alto, hago la conciencia. Oye, fíjate que si te pasa apendicitis y eso, igual no vas a estar cubierto. Y me dicen, pero a mí mi estrés no es ese. A mí me preocupan cánceres, pulmones, corazón, cerebro. Y yo sé que esas enfermedades chupan mucho dinero. Entonces, agarran un deducible alto, el precio les queda muy económico, y ya tienen la tranquilidad. Ya saben que no va a funcionar para cosas chicas. Que las catastróficas. Pero las fuertes, ahí van a estar. Entonces, esa es una forma, ese es el trasfondo del, ¿por qué subir el deducible? Ahora, hay un tema que hay que separar enfermedad y accidente. Es diferente en el gasto médico. Entonces, accidentes... Ah, si te conviene más accidentarte, ¿no? Sí, o sea, porque de pronto... Es que puede ser un accidente que, oye, nada más me costó ocho mil, nueve mil pesos, y hay un accidente que me costó medio millón. Entonces, la aseguradora está consciente de esto. Y accidentes, existe una característica que dice, te elimino el deducible. Aunque tengas un deducible de noventa mil, de cincuenta, si tú te accidentas y costó cinco mil pesos, ¿te lo voy a pagar? Pati, ¿podemos dejar la plática para continuarla la próxima semana? Me parece. Porque creo que hay mucho que entender de esto. Sí, sí, sí. Y es muy importante. Son decisiones que uno toma y luego se te olvidan. Y que hay que revisar cada año. Te cambia la vida. Es correcto. Y hay que revisarlo frecuentemente. Es correcto. Sí, sí, sí. A nosotros nos ha cambiado la vida. Yo, desde que tengo memoria, pago un seguro médico. Pero bueno. Maravilloso. Sí, siempre. Maravilloso. Desde los 15, 16 años, yo empecé a pagar mi seguro médico. Sí, escuchen a Gastón. Maravilloso. Sí, de verdad que vale mucho la pena. Pero bueno, Pati, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en redes sociales. Estoy como arroba patriciacantolara. Vale muchísimo la pena. ¿Teléfono lo damos? Sí. 7992-7729-84. Me pueden mandar ahí un mensajito, marcarme y con mucho gusto. Y Pati les puede ayudar a ver opciones. Es correcto. Porque ella de lo que se encarga precisamente es de estudiar a todas las aseguradoras y conocer a todas las aseguradoras y hacerte como que un chaleco a la medida, ¿no? Es correcto. Bueno, ¿por qué chaleco? Un traje a la medida. ¿Por qué dije chaleco? También chalecos. Ahí salía, saqué a reducir mi edad, ¿no? Una levita a cualquier... Te estábamos echando porras, Gastón. Sí, Dios te iba bien. Pero bueno. Pati, gracias.